como les va mis amigos coleccionistas yo soy rudy power de de todo un poco coleccionables ahora sí vengo a cazar a un anexo aquí de chedrawey pueden ver miren ahora sí está bien ahora si no está seca la más seca papá pero de hot wills la verdad ese sí está seco porque no hay cajitas hay bastantes casting pues no tienen de estos todavía hay lo que sí encontré es de moving parts y la verdad me traje 3 que no más me gustaron una chevy 50 un dachson 280 zx y un camarito el camarito ahorita se los muestro pero si aquí me traje estos dos y hasta atrás estaba el cámara esos son los que me voy a llevar para mi casita porque si no tenía estos de moving parts lo que ando buscando es el es el de 5 pack es el de exóticos el otra vez ya lo tenía y la verdad lo dejé la verdad después me lo llevo si encuentro y hay muchísimo si quieren ahí de color shifter hay muchísimo muchísimo entre dragoncitos que cambian de color carritos classicones y ando buscando también miren aquí como pueden ver de mario kart que sería también es viejita esa serie de la hot wheels el que trae y el de gas monkey también se me fue otra vez que está bonito ese carrito y está otro pero nada en un projejo ni nada puro ya ya rezagado y me regresé otra vez para ver este de color shifter pero aquí les voy a mostrar un dragoncito que está hasta atrás lo voy a llevar a mi nieto ya les digo mucho carrito hay aquí si no los tienen aquí vénganse a chedrawi a su anexo chedrawi ya están abriendo casi todos los anexos me falta como la vez que grabé de la pared más grande aquí de cars también me voy a regresar por unos mañana este es un fiat 580 y hay muchos exóticos preciosos con mucha pintura y ya del 2021 y son como tres o cuatro los que me voy a llevar y un carrito clásico que me gustó mucho que está bien pesadito ahorita se los voy a enseñar y de éste me gustó muchísimo es como un focus pero la pintura y el carrito está bien diseñado ese sí me gusta para mi colección porque yo colecciono también de cars colecciono chase ya y no encontré el chase de la porsche no es ella se lo llevaron así como una pintura roja roja cereza no está precioso ese borsche ya lo he visto miren ahorita le voy a bajar el carrito clásico también pesadito me encantan esos carritos clásicos no está precioso ese carrito bien pesadito y aquí tienen la el signo del 2021 pero ya no sé cómo vengan ahorita los chase porque antes venían con un signo de interrogación los chase y de éste se llama joe don jackson está bien bonito bien pesadito ese carrito y la pintura así como color así cafecita pero metálica y aquí son los que me voy a llevar las pinturas y todo están presidencias que conforme con la bandera de eeuu campeón y eso es todo por hoy acuérdense todos somos power en la cacería bye bye